El Rotary Club Cochabamba trae las cirugías gratuitas de corrección de labio y paladar hendido. Valoraciones, Clínica El Carmen, domingo 31 de marzo, 7 de la mañana. Cirugías, Clínica El Carmen, lunes 1 al viernes 5 de abril. Informes, Rotary Club Cochabamba, 4458181-429-0429 y al WhatsApp a 78307981. Gran campaña de cirugías gratuitas de corrección de labio y paladar hendido. Gracias al Rotary Club Cochabamba.